El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida de Vinos de Abona y la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria y de la Universidad de La Laguna promueven el curso de gestión de visitas guiadas en bodega. Esta acción formativa ha sido presentada en la sede del Consejo Regulador por su presidente Domingo Luis Martín, el director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria José Basilio Pérez y el director de la Cátedra Institucional Carlos Fernández, que comenzará el próximo 16 de junio y continuará hasta el 6 de julio, con una duración de 50 horas distribuidas en sesiones presenciales, teóricas y prácticas, y trabajo autónomo de los y las profesionales participantes de las 16 bodegas adheridas a la denominación de origen abona. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias convoca la 28 edición de los Premios Agrarios, Pesqueros y Agroalimentarios, con el fin de reconocer la labor de las personas y entidades que dedican su esfuerzo a la promoción y divulgación del producto local, así como el papel que desempeña la mujer en las zonas rurales de las islas. Se concederá un premio a los establecimientos de alojamiento turístico en la modalidad hotelera que hayan destacado en la promoción y utilización de los productos agroalimentarios de Canarias. Un premio al establecimiento de restauración de Canarias que en su carta cuente con el mayor número de productos canarios. Premio a la mujer rural de Canarias empresaria que haya destacado en su actividad y sea titular de la explotación agraria y distinción honorífica a personas o entidades que en el transcurso de su trayectoria profesional de forma continuada y relevante hayan realizado actuaciones en beneficio del sector agrario, pesquero y alimentario en el ámbito de Canarias. La Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias abre el plazo de solicitudes de ayuda para el riego agrícola con aguas de galerías, pozos y desaladoras correspondiente al año 2019, destinando una cantidad de 8 millones de euros que aporta el Gobierno del Estado. Lo que se pretende con esta ayuda es abaratar los costes del agua donde la energía eléctrica supone casi el 50% de este coste. En islas como La Palma, la tercera parte del consumo eléctrico de la isla lo generan los pozos de agua. El plazo de solicitud de estas ayudas finaliza el próximo 2 de julio. Adiós. Gracias por ver el video.